Shakira y Piqué se enfrentan cara a cara luego de la separación la pareja se ve frente a frente en una audiencia preliminar para llegar a un acuerdo por la custodia de sus dos hijos y así no tener que ir a juicio el rostro de los dos al salir es en lo que todos centraron su atención y es que esto indicó mucho acerca de quién va ganando esta dura batalla mientras Shakira salió sonriendo y saludando a seguidores y medios de comunicación Piqué por el contrario salió molesto y sin decir una sola palabra luego del escándalo que se ha desencadenado por la ruptura de Shakira y Piqué ahora la expareja se tuvo que ver las caras para tratar de llegar a un acuerdo que definirá el futuro de Sasha y Milán fruto de la unión entre ambos que se extendió por más de 12 años Shakira, Shakira que tal ha ido? Un segundo por favor, un segundo ¿Cómo ha sido el recuento con Gerard? El problema ante la custodia de los dos pequeños radica en que Shakira quiere irse de España a Miami y quiere llevarse a sus dos hijos con ella, idea contraria a Piqué No quiere la gente que te vaya de Barcelona, os quedaréis en Barcelona esta ciudad Y es que el jugador no planea dejar que sus dos hijos abandonen su país de origen y esto es lo que están tratando de resolver y de no llegar a ningún acuerdo mutuo tendrán que definirlo en un juicio Gerard, os podréis quedar en Barcelona Tú no quieres que los niños se vayan, ¿verdad? Tienen aquí su vida, el colegio, sus amigos Bueno, gracias Gerard, esperamos que se les arregle todo La cantante que se encuentra trabajando en su nuevo sencillo monotonía al lado de Ozuna ha dejado ver el interés que tiene en mudarse a los Estados Unidos lo que no tiene muy contento a Gerard Piqué El cara a cara como era de esperarse estuvo asistido por todos los medios que documentaron la entrada y salida de los dos Llamó mucho la atención que a Piqué se le vio muy enamorado minutos antes del encuentro con Shakira con su actual pareja Clara Chia Así fue captado el jugador momentos previos al encuentro con su ex pareja demostrando así que lo que lleva con Clara Chia es más serio de lo que se pensaba Es la última reunión hoy, después de esto creéis que vais a Miami Al momento de arribar al sitio Clara desaparece y se ve a Piqué llegar solo Shakira por su parte se mostró imponente ante este proceso que apenas empieza Shakira llegaréis a un acuerdo hoy por el bien de los niños Os quedaréis en Barcelona Al terminar el semblante de los dos ha dejado claro que pasó dentro Shakira salió alegre con una sonrisa que denota que va ganando esta batalla Saludando a los medios y seguidores dejó ver que Piqué va perdiendo En el lado opuesto sale Piqué pero la cara del jugador no fue la esperada Pues se mostró molesto y no quiso dar ninguna declaración ante lo sucedido allí dentro Y es que la cara que minutos antes era la de un hombre ilusionado con su nueva pareja Pasó a ser de preocupación porque sabe que podría alejarse de manera significativa de sus dos hijos Y es que si esto no se resuelve con estos acuerdos de llegar a un juicio Shakira llevaría ventaja Ya que podría exponer que la ruptura se dio por infidelidad Y esto le ayudaría Recordemos que mientras Shakira intentaba solucionar su relación con Gerard Piqué Este asistía mucho a fiestas y sus salidas nocturnas fue lo que encendieron las alarmas en Shakira Lo importante aquí será el bienestar de los pequeños y algo es seguro Shakira los quiere con ella Claro está sin privarlos del todo de su padre Así las cosas Piqué debe acogerse a muchas condiciones que expone la cantante Por ello el rostro del jugador demuestra que va perdiendo este partido Pero cuéntanos tú que opinas de todo esto Déjanos saber tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios